Acércate más y dime que me quieres como yo a ti te quiero Si quieres encalo te digo que te camelo Quiero bailar pegado contigo y subirte al cielo Y cantarte al oído suave mi amor sincero Que no hay quien aguante tus labios de caramelo Y cuando tardas en pintarte me desespero Pero merece la pena luego Ha sido tu mirada que es la que me atrapa Ha sido tu boca que es la que me mata La fusión perfecta, mameco y bachata Eso es lo que somos Ha sido tu mirada que es la que me atrapa Ha sido tu boca que es la que me mata La fusión perfecta, mameco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata ¿Y qué le voy a hacer si no puedo vivir sin ti? Si tú estás hecha pa' mí, vamos a querernos hasta morir No me creo lo que nos está pasando Tú me cantas bachata y yo te bailo portando Vente, quédate ya, te voy a amar, te voy a cuidar Te voy a dar cariño como nadie lo ha hecho Y de esos besos tuyos yo quiero más Gracias por ver el video